Hoy se conocieron más detalles del robo a mano armada de un vehículo que llevaba neveras en las que se iban a transportar vacunas contra el COVID-19 a varios centros hospitalarios de Bogotá. Julián Ríos, ¿dónde apareció la camioneta? Margarita, buenas tardes. Esta camioneta fue ubicada en la localidad de San Cristóbal. Ya los delincuentes le habían cambiado la placa y la abandonaron allí después de la presión por parte de las autoridades que estaban buscando. Y hay pistas también sobre cuatro delincuentes que fueron los que la hurtaron. Se recuperaron las cajas térmicas, las neveras donde iban a ser transportadas las vacunas. Y se llegó a la camioneta a través de los videos y las cámaras de seguridad y del seguimiento que hicieron los investigadores de la SIGINEN de la policía. Videos que también obtuvimos y los cuales se muestra la ruta de escape de los delincuentes. El atraco ocurrió a las 7 y 44 de la noche como lo registra una de las cámaras de seguridad del sector. Los delincuentes doblan la esquina luego de amenazar con arma de fuego al propietario de la camioneta. En la ruta de huida, otra cámara los capta cuando pasan rápidamente. Y más adelante, varias personas tratan de hacerse a un lado como ocurre con este ciclista, que alcanza a subirse al andén para evitar ser atropellado por los delincuentes que doblan nuevamente la esquina. La camioneta hurtada llevaba en el platón cerca de 10 cajas térmicas blancas que iban a ser utilizadas para transportar vacunas contra el COVID-19 a diferentes clínicas y hospitales de Bogotá. Aquí se ven en el platón del carro. Se trata de esta camioneta de color azul, 4x4, y que está siendo rastreada por toda la ciudad, al igual que a los delincuentes. Según la policía, desde que llegaron las primeras vacunas al país, se adelanta un plan de seguridad para acompañar a todo vehículo hasta las sedes donde se esté adelantando el programa de vacunación. La Policía Nacional tiene un dispositivo de 10.600 policías para garantizar y estar en el dispositivo de seguridad con las vacunas y con la cadena del transporte y aplicación de esas vacunas. En la Secretaría de Salud de Bogotá, la policía custodia la salida de los vehículos autorizados para el transporte de las vacunas. Una vez afuera, una patrulla de motorizados acompaña el vehículo. Le pedimos a todas las autoridades a lo largo y ancho del país que coordinen con los dispositivos de policía, con los dispositivos del Ministerio de Salud. La Secretaría de Salud indicó que están autorizando furgones, camiones y camionetas para esa tarea de transporte y distribución de las vacunas contra el COVID-19. Y hace pocos minutos, igualmente, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá entregó más detalles de cómo se recuperó esta camioneta y las cajas térmicas y las neveras que serán entregadas a la Secretaría de Salud. Las investigaciones empezaron incluso en el sector denominado como 7 de agosto y terminaron en el sur de la ciudad. Y acabamos de recuperar este vehículo, donde transportaban unas cajas térmicas, 8 recuperamos. También tenemos evidencia donde 4 sujetos son los que prácticamente se ven asediados por el trabajo policial y la dejan abandonada en ese sector. Continuamos la investigación. Aquí no para simplemente con haber recuperado el vehículo y las cajas térmicas, sino que vamos a capturar a estos delincuentes. Siguen las investigaciones, como dice el general Gómez Heredia, para capturar a los delincuentes y el vehículo será retornado a su propietario. Igualmente, las cajas térmicas a la Secretaría de Salud. Desde el Centro de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol.